Cuando tú hablas de garífona, ¿qué significa ser garífona para ti? ¿O qué representan los garífonas? Bueno, yo soy garífona. Yo soy descendiente de gente africana, gente con ciertos valores y gente que tiene ciertos ideales. Aunque esos ideales y esos valores se han perdido hoy en día, siempre hay gente que sigue representando eso, ¿me entiendes? Porque ser garífona significa saber tu identificación como descendencia africana y también como una persona que sabe que su cultura es diferente de los demás. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Mi Mundo. Si esta es tu primera vez en mi canal, me gustaría invitarte a que te suscribas y que pongas la notificación para quedar intacto con todos los nuevos videos que vamos a estar sacando. Hoy tengo a un invitado especial aquí. Como pueden ver en la pantalla, dice AK Music. Entonces, para la gente que no sabe quién es AK Music, hermano, me gustaría que te introduzcas para que la gente sepa quién eres. Bueno, AK Music, Nicaraguan artist, soy de Nicaragua, nacido en Orinoco, criado en Bluefields, hago música. Me gusta la música en español, la música en inglés, la música en Kroll. Hago música de todo tipo, pero al final del día, mi música es para la gente. Me gusta motivar a la gente a hablar buenas cosas porque mucha gente habla cosas negativas, pero lo que yo quiero es positividad para que todos podamos vivir una mejor vida, ¿me entiendes? Así que, respeto a todos, ¿sabes, hermano? Entonces, mi primera pregunta hacia ti, hermano. Tú dijiste que tú eres de Orinoco, ¿verdad? Sí. Para la gente que no sabe dónde es Orinoco, ¿puedes explicarles dónde queda Orinoco? Pues, Orinoco es una comunidad que queda al norte de Laguna de Perlas. Está en la laguna, así que para llegar ahí tienes que ir en lancha, o panga, o como le digas. Pero es como que una comunidad que no puedes llegar ahí como que solo en carro, ¿me entiendes? Y pues, somos la capital del pueblo garífuna, así que la cultura garífuna es muy importante para nosotros. Y es una comunidad bien diferente porque tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias creencias, y vivimos la vida de nuestra propia forma. Y pues, un lugar muy bonito, y pues yo creo que mucha gente debería de visitar ahí para poder tener la experiencia, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas de las que puedo hablar, pero es como que tienes que ir ahí para vivirlo, ¿me entiendes? Tú dices que la comunidad garífuna es, ustedes básicamente son la capital de los garífonas, la mayoría de los garífonas viven en Orinoco. Entonces, ¿tú eres garífuna también? Sí, yo soy garífuna y no es como que la mayoría de la gente garífuna vive en Orinoco, pero somos la capital del pueblo garífuna, ¿me entiendes? Y pues, la gente garífuna está dispersa en muchos lados, pero no solo trata de ser como que el líder o eso, pero es como que la cultura es súper importante para nosotros y pues siempre la estamos representando, ¿me entiendes? Donde sea que vayamos. Ahí en Orinoco, ¿verdad? Cuando tú hablas de garífuna, ¿qué significa ser garífuna para ti? ¿O qué representan los garífonas? Bueno, yo soy garífuna, yo soy descendiente de gente africana, gente con ciertos valores y gente que tiene ciertos ideales. Aunque esos ideales y esos valores se han perdido hoy en día, siempre hay gente que sigue representando eso, ¿me entiendes? Porque ser garífuna significa saber tu identificación como descendencia africana y también como una persona que sabe que su cultura es diferente a los de los demás. Y pues, la cultura de nosotros representa a África mucho. Y aunque sea perdido por ciertas cosas para no entrar en lo político, las raíces es algo súper importante para nosotros. Cuando tú hablas de ser garífuna y lo importante que es para ti, ¿verdad? Y para la gente garífuna o para Orinoco en general, ¿cuál es la diferencia de un garífuna que vive tal vez en Belice, un garífuna que vive en Nicaragua y en Orinoco, a un garífuna que está ahí en Honduras? Pues, contestando tu pregunta de una forma real y sincera, yo te voy a decir lo siguiente. Para mí es una vergüenza la cultura de nosotros en Nicaragua. ¿Por qué? Cuando tú hablas de la cultura garífuna, la cultura garífuna existe en Honduras y en Belice, como tú dices. Pero el nicaragüense, el garífuna nicaragüense, cuando viaja a Honduras, cuando viaja a Belice o cuando se encuentra gente de esa zona en otros lugares como en América, cuando ellos nos hablan en garífuna, nosotros no podemos. Porque hemos perdido la cultura, hemos perdido el lenguaje. Y eso es algo que a mí me enoja mucho, pero no quiero hablar mucho de eso. Pero es como que yo estaba encerrado en un centro de detención de inmigrantes ahí en México y yo encontré a un amigo de Belice, pues yo le hablé y pues él me dijo que él era garífuna. Yo le dije, yo también soy garífuna. Y él me empezó a hablar en garífuna, pero cuando él me habló en garífuna yo no puedo hablar. Y la cuestión es que nosotros no hablamos porque no sé si a la gente le daba vergüenza o por cómo nos trataron o todo eso, pero la cuestión es que no hablamos el idioma. Y la gente que representa al pueblo y la gente que debería de ser los líderes, la gente que debería de tener, la gente que tiene los recursos, la gente que tiene la habilidad de hacer esto, regresar, no lo hace. Porque solamente para mí, en mi propia opinión, solamente quiere hacer sus bolsillos engordar, solo le importa el dinero, el dinero que ganan del presidente y eso. Pero cuando viene a la cultura no hacen nada por eso. Si te fijas en Orinojo, la capital garífuna de Nicaragua, no hablamos garífuna. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer hoy en día para salvar básicamente el lenguaje y la cultura? Lo primero que quiero decir es que lo que yo creo que se puede hacer son un millón de cosas. Por ejemplo, podemos traer gente de Belice, gente de Honduras a nuestro pueblo. Podemos tratar de relacionarnos más con ellos. En nuestras escuelas deberíamos de hablar más de eso y nos deberían de enseñar eso. Y para serte honesto, en nuestras escuelas, cuando nosotros terminamos, no cuando nosotros, porque yo me crié en Bluefields, pero cuando la gente de Orinoco termina el quinto año, no es profesional en español ni en inglés. Así que, si no manejas el español bien y no manejas el inglés, ¿qué estás haciendo en Nicaragua? El inglés lo necesitas para poder conseguir un trabajito, ¿me entiendes? Ahí en call center o lo que sea. Y pues, para poder moverte a nivel internacional. Y pues el español lo necesitas para poder moverte en Nicaragua. Pero si no tenemos la educación que es correcta, ni siquiera en eso. Y, ¿me entiendes? Y pues, nos deberían de enseñar Garifuna también, porque es como que tenemos que representar nuestra cultura. Tenemos el día que es November 19, el día del Garifuna. Y cuando hacen ese día, ahora es una vergüenza. No es como antes, que de verdad representaba la cultura. Y es como que, no quiero decir nada, no quiero decir nada más, pero solo voy a decir esto. ¿Cómo Nicaragua va a ser el único país donde la gente de Garifuna no habla de Garifuna? ¿No? I don't write that. Entiendo, hermano, entiendo tu frustración. Pero otra cosa que quería preguntarte, ¿verdad? Ya saliendo del tema de los Garifunas. Entonces, tú naciste en Orinoco y después te mudaste a Bluefields. ¿A qué edad fue eso? Yo vivo en Bluefields desde los tres años. ¿Cómo tú ves la cultura de nosotros los criollos, verdad? A ustedes, los Garifunas. ¿Tienen similaridades? ¿Tienen mucha diferencia? ¿Es igual? Pues, la diferencia entre Bluefields y Orinojo, la que yo noto, es lo siguiente. En Orinojo, somos un pueblo más pequeño. Nos conocemos todos. Y, por ende, tenemos más amor por nuestra gente. Y, pues, es como que, ¿me entiendes? Tratamos de vivir una cultura de más paz y tratamos de vivir unidos. Y a veces hay problemas así, pero tratamos de evitar todo eso. Porque es como que los problemas siempre incluyen familia y pueden llevar a cosas que nadie quiere llegar, ¿me entiendes? Así que tratamos de vivir de una forma pacífica. Y antes era súper bonito y la cultura era diferente y también había más recursos. Pero la gente no ha sido nunca educada de cómo usar los recursos de la manera adecuada. Por eso es como que ahora hay menos pescados, hay menos gente que trabaja en finca. Hay menos gente, tú sabes, haciendo cosas que la gente necesita para sobrevivir. Pero la diferencia, tú sabes, contestando tu pregunta, la diferencia es como que es más pequeño, hay más amor y así. Pero también es como que la gente de ahí mira a la gente de la ciudad y quiere ser como ella, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos que aprender que nosotros somos diferentes. Y la diferencia que nosotros tenemos es lo que tenemos que conservar, ¿me entiendes? Ahora, hablando un poquito más de Bluefields, ¿verdad? Ya que básicamente has crecido ahí la mayor parte de Bluefields, ¿cómo tú describirías a Bluefields para la gente que nunca ha visitado Bluefields? Tengo muchas formas de describir a Bluefields, pero primero me voy a enfocar en lo positivo, ¿me entiendes? Y pues yo soy una persona que habla la realidad y hay muchas cosas que yo puedo decir, muchas cosas de las que puedo hablar. Pero primero que nada, Bluefields es una bella ciudad, es una ciudad donde puedes aprender de toda la cultura costeña, porque al final del día, no importa quién viva en una comunidad, siempre como que todos estamos en Bluefields, también me entiendes. Así que Bluefields es como que una unión de todas las comunidades y todas las diferentes diversidades de cultura y todo eso. Hay gente mezquita, hay gente paña, hay gente creolí, de todo, garifuna. Y es como que somos una mezcla de todo. Yo crecí en un barrio donde todo el mundo habla español, por eso yo hablo español y así. Pero es como que Bluefields es una ciudad bien bonita. No tiene playa, no tiene como que eso y lo otro, pero la cultura en sí es súper hermosa. Y si quieres comer algo que es de la costa, tú lo puedes conseguir ahí y Bluefields es para... Yo crecí en Bluefields, así que Bluefields es súper especial para mí, pues. Bluefields es como que la llave a todos los otros lugares cuando viene a lo costeño. Y esa es mi opinión de Bluefields. Pero también es como que Bluefields tiene muchas cosas que mejorar porque es como que tenemos una cultura que es... Tiene que cambiarme, ¿me entiendes? Y tenemos que tratar de movernos más a la positividad en vez de la negatividad. Y no quiero entrar mucho en eso porque me quiero enfocar en lo positivo. Pero hay mucho que tenemos que cambiar y tratar de unirnos como gente. Pero Bluefields es un lugar bien, bien, excelente y, you know, beautiful place. Yes, man. Como tú has estado diciendo que Nicaragua, básicamente Bluefields es una mezcla de las etnias, ¿verdad? Sabiendo eso, básicamente hablamos... La mayoría de nosotros hablamos diferente idioma o hablamos el idioma de la otra etnia. Pero tú, hermano, hablas el criollo. Dijiste que no hablas garífona, ¿verdad? Pero español. ¿Cómo aprendiste español, hermano? Pues yo crecí en Bluefields. Yo estoy viviendo en Bluefields desde los tres años. Y la cuestión es que yo crecí en un barrio de Bluefields donde solo se habla español. Yo crecí en San Mateo. O sea que hay más gente mestiza o española o paña o como le quieras decir. Pero yo crecí con esa gente, ¿me entiendes? Entonces, desde que yo tengo razón y capacidad de pensar, yo siempre he hablado español. El mezquito nunca aprendí porque no tenía a nadie así cerca. Pues yo tengo un primo con el cual yo viajé a este país y pues él habla mezquito. Y también me estoy relacionando con mucha gente mezquita y pues me interesa aprender su lenguaje. Así es porque yo quiero expandir mi mente lo más que pueda. Y también quiero aprender garífuna y muchos otros lenguajes. Pero, ¿me entiendes? Es como que los lenguajes de mi país son una prioridad para mí porque es como que es súper importante. Es como que me gusta, lo amo. Así que eso es lo que quiero hacer. Entonces, básicamente, entonces me estás diciendo que desde que tú te conoces sientes que has estado hablando español. ¿No recuerdas en algún momento que has tenido alguna dificultad aprendiendo el idioma o alguna burla o algo por el estilo? He sentido burlas cuando llegué a Managua, pero no burla en la mala manera. Por ejemplo, me acuerdo una vez trabajando en el call center, un hombre me dijo, Juan, tú representas mal a la gente de la costa porque tú puedes pronunciar la R. Entonces, ¿están diciendo que nosotros no pronunciamos la R? Sí, sí, eso es lo que están diciendo en otras palabras. Ok, entonces me dijiste que también has estado en la capital, ¿verdad? ¿Fue un shock para ti la primera vez que llegaste a la capital? ¿Qué te pareció? Pues, cuando yo fui a Managua, a la capital, yo noté por primera vez lo que es el racismo, ¿me entiendes? Pues, mis amigos siempre me molestaban de esto y lo otro. Yo tenía un amigo que era hijo de un negro y pues, ahí se me hablaba de que el negro come coco y esto y lo otro. Y los negros llegan a pescar y eso, bueno, pero rebanes, ¿me entiendes? Pero, él es un hijo de un negro, así que, ¿me entiendes? Pero, hey, you look my dog every time, ¿no? Pero es como que, como niños, ¿me entiendes? Nos damos bromas unos a los otros y pues, no significa mucho, ¿me entiendes? Pero, cuando yo llegué a Managua, como a los 17 años, fue la primera vez que yo experimenté el verdadero racismo, la gente criticándote, la gente mirándote diferente por donde tú eres, la gente criticándote por cómo tú hablas, cómo vives y, ¿me entiendes? He experimentado muchas cosas, pero también le tengo amor a la gente de Managua, porque yo trabajé en call center y en el mundo del call center es como que trabajé con mucha gente de Managua, de Ginatega, de Ginotega, de Aesteli, de todos los lugares, porque todo el mundo va a Managua para buscar el trabajo y una mejor oportunidad. Pero es como que, también se experimenta más lo que es como que tú eres negro y tú, ¿me entiendes? Eso. ¿Tú crees que la gente de la capital, verdad? Vamos a decir, Managua y los otros departamentos, tienen un estereotipo hacia nosotros los costeños? Sí. ¿Qué estereotipo dirías tú que es eso? Primero, antes de decir algo negativo, voy a decir lo positivo, ¿me entiendes? Es como que la gente de Managua es nicaragüense y la gente nicaragüense es gente humilde, gente que le importa los valores de la gente, gente que le gusta la humildad, gente que le gusta la gente que es de verdad y todo eso, ¿me entiendes? Pero sí tienen muchos estereotipos, no te voy a mentir, como que, por ejemplo, a mí hasta me han preguntado, yo necesito visa para ir a la costa, ¿de dónde viene esa pregunta? Sé que te ríes, y yo también me reí, pero esa pregunta viene de ignorancia, ¿cómo es posible eso? Eso es gracioso. I know it's funny, but you know, I laugh a lot, man, bro, so you know what it's like. And you know, I'm trying to keep it professional, you know. Yeah, we could laugh up and hear that. That's what makes it funny, too, you know what I'm saying? Entonces, uno de los estereotipos es básicamente que te preguntan, solo por ser negro, básicamente de la costa te preguntan si se necesita visa para ir a Bluffie o a la costa. Pues, no solo eso, estoy tratando de ser, me entiendes, como que profesional, pero hay muchos estereotipos, por ejemplo, de que uno vende droga, de que todo negro es fumón, y a veces nos miran como ladrones, nos miran como criminales, o nos miran como gente que es loca, o nos miran como gente que es menos, o nos miran como esto y lo otro. Pero al final, ellos no notan que somos lo mismo, porque en Managua hay gente que usa droga, hay gente que fuma, hay gente que hace todo, y pues sí nos gusta la buena marihuana, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, esas son algunas cosas con que tú has tenido que lidiar viviendo ahí en el Pacífico. Yo puedo decir de veces que yo he estado caminando y la gente pasa en ruta, en bus, y yo he escuchado niños diciendo, negro fumón, negro fumón. ¿Por qué un niño dice eso? Porque lo escucha de un adulto. Es cierto. Y los estereotipos van a continuar mientras los adultos no le quieran enseñar a los niños la cosa correcta. Entiendo. Yo quiero hacerte una pregunta seria, hermano. Hay mucha gente que no conoce la vida de los Estados Unidos, o qué es estar en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuánta influencia tú crees que tiene Estados Unidos en Nicaragua o en la costa atlántica? Pues, contestando tu pregunta, yo diría que los Estados Unidos tienen influencia en todo el mundo, porque si tú notas, todo lo que el mundo ve es de Estados Unidos. Entonces, todos tenemos la influencia en Estados Unidos, pero es como que todo llega a un nivel al que tú quieres. Por ejemplo, muchos de nosotros miramos las películas que se hacen en Estados Unidos, pero las películas muchas veces hablan en español y así, ¿me entiendes? Es como que el doblaje y todo eso, pero es como que la cultura nos quieren enseñar ciertas cosas y ciertas imágenes. Y, pues, la diferencia entre Nicaragua y los Estados Unidos es muy grande, porque somos un país tercermundista. Somos un país donde lo que aquí es importante no es importante tanto para nosotros. Para ser honestos, es como que de donde somos no necesitamos tanta vanidad para poder ser felices. No necesitamos esto ni lo otro. Solamente somos felices con pocas cosas. Y cuando salimos aquí entendemos que tenemos más oportunidades y, pues, me entiendes, como que hacemos lo que tenemos que hacer. Pero también entendemos que la felicidad no se compra con dinero. Después de todo lo que dijiste, ¿verdad? Tú tenías una perspectiva hacia Estados Unidos antes de venirte aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo tú te imaginabas Estados Unidos antes de venirte acá? Como yo me imaginaba esto, yo me imaginaba que todo iba a ser perfecto, todo iba a ser color de rosas, todo iba a ser bonito, todo iba a ser solo trabajo, dólares y tú sabes las oportunidades a como tú quieres. Pero cuando uno viene aquí es diferente y, pues, yo no puedo hablar por toda la gente, pero puedo hablar por mi propia experiencia. Y lo que yo puedo decir es que cada quien tiene una diferencia, diferente experiencia, perdón. Mucha gente ha venido recientemente y consigue su permiso de trabajo rápido. Muchos tienen que esperar mucho tiempo y también a todo el mundo la ve diferente, ¿me entiendes? Y, pues, he pasado muchos momentos difíciles, como que he estado con gente que tal vez no me aprecian mucho. Es un millón de experiencias. Pero lo que yo puedo decir es como que uno tiene que buscar trabajo y tiene que buscar como ser la mejor versión de uno. Y también uno tiene que buscar como invertir su tiempo en las cosas adecuadas porque es como que aquí no es fácil. Y también mucha gente te llama, te pide dinero y cree que uno vive la vida millonario, pero no es así. Y nosotros venimos aquí para lograr algo y para sacrificarnos para poder hacer algo. Diciendo eso, ¿verdad? Todo eso. ¿Cuál era el shock más grande para ti al llegar a este país? El shock más grande para mí es ver que mucha gente no me va a apoyar con lo que yo quiero hacer. Pero no me refiero a mi gente, me refiero a la gente de aquí. Es como que yo pensé en venir aquí y grabar música y hacer lo que yo tengo que hacer. Y, ah, estoy en América y eso y lo otro. Pero primero traté de grabar, perdón, de grabar música en español. Pero como yo estaba trabajando con unos productores que solo hablan inglés, entonces a ellos no les interesó mi canción. Y después me relacioné con otra persona y así, así, pues le pagué y así. Pero no me dio la final versión de mi canción tampoco. Después me fui a Los Ángeles y tuve la oportunidad de poder grabar una canción con alguien que por lo menos me entregó la canción y todo eso. Pero es como que para mí el mayor shock es como que yo pensaba que eso iba a ser fácil, ¿me entiendes? Pero no lo es. Tengo que trabajar más duro de lo que yo pensé. Entonces, otra cosa, estando aquí en Estados Unidos también, aparte del shock, ahora que estás aquí, cuando la gente te ve a ti, ¿verdad? Y te escuchan hablar español, inglés. ¿Cuál es su reacción al escucharte o al verte? Ah, me río porque es como que tengo muchas reacciones diferentes, pero es como que todo el mundo piensa que soy negro de aquí, pues, por la forma en la que hablo inglés y así, porque yo trabajaba en un call center en Nicaragua, así que mi inglés tiene cierto nivel. Es como que, pero la gente siempre escucha mi acento y eso y lo otro. Y soy bien recibido, a la gente le gusta, a los gringos, cuando viene con mi lenguaje, mi forma de hablar, es como que me abre muchas puertas y, pues, sé hablar español y cuando escuchan que hablo esto y lo otro, es como que, pucha, tú tienes tres idiomas y eso y lo otro. Y me puedo relacionar con mucha gente y, pues, me gusta ser diverso cuando viene a lo lingüístico. Hablando de eso, ¿verdad? Cuando tú le dices a la gente, ¿verdad? Que tú eres nicaragüense y que, ¿cuál es su primera reacción? Tal vez te dicen, oh, tú no pareces nicaragüense o no hablas como nicaragüense, nicaragüense de todo que lo otro. ¿Cuál es la reacción de ellos al enterarse que tú eres de Nicaragua? Ok. Contestando tu pregunta, lo primero que yo quiero decir es lo siguiente. Cuando se representa a la cultura nicaragüense, tú puedes observar las pocas veces que se representa la costa, como que nosotros no somos parte de la cultura, como que nosotros no somos parte del país. ¿Por qué no nos representan a nosotros? ¿Por qué la gente tiene que preguntarse, en Nicaragua hay negros o no hay negros? Cuando eso debería ser claro. Porque nosotros somos de una región que es autónoma. O sea, que nosotros nos tenemos que representar a nosotros mismos. Nosotros somos nuestra propia región, nuestra propia gente y todo eso, ¿me entiendes? Así que nos añadieron a Nicaragua, pero nos tienen en segundo plano. No sé si es por nuestro color de piel, pero yo creo que eso tiene que cambiar. Pues sí, cuando la gente, yo le digo que soy de Nicaragua, ellos dicen en Nicaragua, como hay negros en Nicaragua o como tú hablas inglés y porque tú hablas así como los jamaiquinos o un montón de cosas. Un día casi tuve problemas con un guatemaltejo porque yo le digo, soy de Nicaragua, pero yo empecé a hablar en inglés también porque él habla inglés. Pero quería como que decir, no, yo no soy nicaragüense porque yo hablo inglés y yo soy negro y esto es lo otro. Y me aparté, ¿me entiendes? Porque es como que me estaban diciendo que yo no soy nicaragüense porque hablo inglés y soy negro. Gracias por eso, hermano. Yo te entiendo porque yo he tenido mis momentos también en el sentido que tengo que explicarme de más solo para que la gente sepa que yo sí soy nicaragüense y que soy de la costa, ¿me entiendes? O sea, como tú dices, muchas gentes no son los suficientes educados para saber que Nicaragua es tan diverso, ¿me entiendes? En cultura, entre otras cosas. Ahora, pasando todas estas experiencias y viniendo aquí a vivir el sueño americano, ¿qué le dirías a nuestra gente que va a tener la oportunidad o tal vez está buscando la oportunidad de venir a este país ahora? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Mi consejo para ellos sería lo siguiente, como que no sabes dónde vas a vivir, no tienes un trabajo donde vas a trabajar y la vas a pasar bien duro. La gente cree que venir aquí es solamente venir a hacer dinero y esto y lo otro, pero uno sabe todo el sacrificio que toda la gente tiene que pasar, ¿me entiendes? Y en esos trabajos tienes que aguantar, no es como que todo es regalado, nadie te va regalar nada, aquí se tiene que trabajar duro todos los días y tienes que aguantar cosas que no tienes que aguantar normalmente, pero es así en el país de otra gente, así que tienes que hacer un sacrificio para tu gente, ¿me entiendes? Para tu familia y es bien duro, pero uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para lograr lo que quiero lograr. Entonces, en pocas palabras, el sueño americano no es tan como tú pensabas, ¿verdad? No, 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 bro, this shit is different. It's different, dog, it's different. Para la gente que va a estar viendo este video, hermano, cuando se trata de, porque tú sabes que el canal se trata de español y aprendizaje del idioma español, ¿qué consejo le harías a esa gente que quiere aprender el idioma español? Yo, si le diera un consejo a alguien que quiera aprender español, solamente le diría de que habla español y pues vas a aprender. Relacionate con gente que habla español, lee en español, ve cosas en español y así, porque el lenguaje no solamente es de palabras, sino de expresión. Ok, hermano, quiero agradecerte, ¿verdad? Por el tiempo que me has dado, la oportunidad de conocerte un poquito más también, para la gente que te va a estar viendo, ¿verdad? Y te quiere apoyar en tus cosas. ¿Dónde te pueden encontrar y cómo te pueden encontrar? Pues, estoy en Twitter, estoy en Spotify, estoy en YouTube, estoy en Instagram. Siempre salgo como AK for, AK Music for Life, ¿no? A, K, A, M, U, Z, I, K, el número 4, R, E, A, L. No, AK Music for Really, pues. Solo estoy tratando de hacer lo mío, pues, mantenerlo humilde y representar a mi gente siempre. Entonces, hermano, sé que me hablaste un poquito de la música, ¿verdad? Y cómo era para ti venir aquí y básicamente, cuando viniste aquí pensaste que lo de la música era fácil, ¿verdad? Porque ves eso en los videos y como si cualquiera que hace música lo puede lograr así de fácil, ¿verdad? Ahora que estás viniendo en Nicaragua y pasando por esas experiencias, ¿cómo describirías tu transición con la música? Pues, yo cuando estaba en Nicaragua siempre estaba intentando algo y siempre le estoy queriendo decir algo a la gente. Pero yo siento que, como dice en la Biblia, uno cuando dice la verdad no es apreciado por su propia gente. Entonces, lo que yo decidí hacer es moverme de mi país y buscar otro lugar donde sí la gente me aprecia. Y, pues, aquí yo como inmigrante, como gente de otro lugar, me siento apreciado. Pero también no es fácil también porque uno tiene que abrir sus propias puertas porque la gente no te va a abrir los brazos y darte las oportunidades. Uno tiene que trabajar por eso. Me hubiese gustado como que estar en Nicaragua y ser reconocido, pero en tu propio pueblo no te reconocen porque es como que siempre hay eso y lo otro, envidia. Te miran de otra manera, te dicen loco, te dicen eso y lo otro. Pero cuando uno viene a un país como América, es como que la gente dice, oh, tú estás haciendo algo y tú tienes sueños y tú estás luchando por lo que quieres. Y la gente aquí respeta eso. Yo siempre he sido un artista desde Nicaragua y lo que he notado es que en Nicaragua no se aprecian a los artistas. Es por eso que tú como artista tienes que buscar como hacer que lo todo llegue a otro lugar. Hermano, quiero agradecerte una vez más por darme este tiempo, esa oportunidad de poder entrevistarte y escuchar tu punto de vista no solo de los garrífonas, sino de Blufis, de Managua y la vida aquí en Estados Unidos porque yo sé que es un cambio totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces estoy súper agradecido por la oportunidad y pues aquí vamos a dejar esta entrevista.